Alicante cuenta desde hoy con nuevos miembros de la Policía Local y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento. Concretamente, son 12 funcionarios los que se han incorporado a los cuerpos de seguridad de la Ayuntamiento. Hoy es un día muy importante para vosotros. Hoy se hace realidad algo por lo que habéis estado trabajando, por lo que habéis estado luchando, que es incorporaros a la plantilla. Con estas incorporaciones, el cuerpo de la Policía Local pasa a estar integrado por 530 efectivos y el de bomberos por 175. Dos instituciones de altísimo prestigio, de las mejores valoradas por los alicantinos. En vuestras manos recae a partir de hoy la responsabilidad de velar por la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Este refuerzo del personal de seguridad se une al plan de mejora y renovación de la flota de vehículos, material y las sedes de la Policía Local y del Servicio de Bomberos. Para que la tranquilidad de la ciudad, para los que vivimos y para los que nos visitan, sea uno de esos puntos de referencia. Que de Alicante se hable como de una ciudad tranquila, una ciudad segura. Recientemente, el Ayuntamiento ha destinado más de 6 millones de euros para la compra de chalecos antibalas, 10 motocicletas y 4 furgonetas para la Policía Local y de vestuario especializado y la adjudicación de mantenimiento de los coches de bomberos.